Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración. La relación entre hijos y padres y entre esclavos y amos son jerárquicas. Pero la nueva vida en Cristo inunda y transforma esas relaciones. Ninguno puede desentenderse de las obligaciones que tiene hacia el hermano bautizado, ni mucho menos aprovecharse de su condición para maltratarlos. Iniciemos nuestra celebración cantando. Bendecirá el Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Prueben, prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía Nos ponemos ante el Señor Y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados Hoy, perdóname Hoy, por siempre Sin mirar a la mentira El vacío en nuestras vidas Nuestras faltas de amor y caridad Hoy, perdóname Hoy, por siempre Aún sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios, todo poderoso y eterno Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad Y para conseguir lo que nos prometes Ayúdanos a amar lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hijos Esclavos Obedezcan a sus patrones con temor y respeto Sin ninguna clase de doblez Como si sirvieran a Cristo No con una obediencia fingida que trata de agrandar a los hombres Sino como servidores de Cristo Cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios Sirvan a sus dueños de buena gana Como si se tratara del Señor y no de los hombres Teniendo en cuenta que el Señor retribuirá a cada uno el bien que haya hecho Sea un esclavo o un hombre libre Y ustedes patrones Compórtense de la misma manera con sus esclavos Y dejen a un lado las amenazas Sabiendo que el Señor de ellos Que lo es también de ustedes Está en el cielo y no hace acepción de personas Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es fiel en todas sus palabras El Señor es fiel en todas sus palabras Que todas tus obras te den gracias Señor Y tus fieles te bendigan Que anuncien la gloria de tu reino Y proclamen tu poder El Señor es fiel en todas sus palabras Así manifestarán a los hombres tu fuerza Y el glorioso esplendor de tu reino Tu reino es un reino eterno Y tu dominio permanece para siempre El Señor es fiel en todas sus palabras El Señor es fiel en todas sus palabras Y bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que caen Y endereza a los que están encorvados El Señor es fiel en todas sus palabras El Señor es fiel en todas sus palabras Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos Mientras se dirigía a Jerusalén una persona le preguntó Señor Es verdad que son pocos los que se salvan Jesús le respondió Traten de entrar por la puerta estrecha Porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta Ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo Señor ábrenos Y él les responderá No sé de dónde son ustedes Entonces comenzarán a decir Hemos comido y bebido contigo Y tú enseñaste nuestras plazas Pero él les dirá No sé de dónde son ustedes Apártense de mí todos los que hacen el mal Allí habrá llantos y rechinar de dientes Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y ustedes sean arrojados afuera Y vendrán muchos de oriente y de occidente Del norte y del sur A ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios Hay algunos que son los últimos y serán los primeros Y hay otros que son los primeros Y serán los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué lindo, qué interesante El hecho de encontrarnos ¿Verdad? Aquí Para celebrar nuestra Eucaristía Y sobre todo para reflexionar Como siempre desde la Palabra de Dios En este primer momento de nuestra Eucaristía A lo que nosotros le llamamos la liturgia De la Palabra Y hoy nos presenta dos imágenes Como siempre el Señor nos habla A través de parábolas A través de cuentos Para que nosotros podamos entender Qué lenguaje más plástico ¿Verdad? Que utiliza Jesús Para que nosotros Podamos decir Aquí te pone Pero demasiado sencillo Ante una pregunta Que viene una persona Que dice Señor Cierto Son pocos Señor Es cierto que son pocos Los que se van a salvar Hasta hoy también podemos decir Lo mismo Señor Son pocos Los que se pueden salvar Señor Batecobioína Teico Getamina Los yesalvata Salvación significa Peña de Yaraña En el principio No es decir Quiere decir La alegría De la realización De la planificación De vivir De acuerdo a los principios Y los valores Que el Señor puso Escribió en nuestro corazón Responder A aquello que el Señor puso En nuestro corazón ¿Verdad? Y entonces ante esta pregunta Son pocos los que se van a salvar Jesús no le dice Si son muchos Son pocos Estos son aquellos O lo que sea Jesús simplemente Les da el criterio Para que nosotros Entendamos Quienes son En todo caso Los que llegarán a la salvación Javier De este juicio 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 Porque nosotros Podemos saber bien De acuerdo a este criterio Si podemos O no podemos salvarnos ¿Entienden? Es como nosotros Solemos decir En un partido de fútbol ¿Verdad? Va a jugar contra tal equipo ¿Verdad? Pero como en su tradición Nunca ganó No sé Una copa O lo que sea Y entonces Más o menos Y bueno Posiblemente O sea Jesús te da el criterio Y te dice De acuerdo Entonces vos tenés que ir mirando Y aquí hay dos criterios Importantes Que el Señor Te muestra ¿Verdad? Directamente te dice Traten de entrar Por la puerta estrecha Es decir Que el criterio Queridos hermanos Para que nosotros Podamos llegar A la salvación Es decir Para ser felices Para llegar Para llegar A la gracia de Dios Nosotros Tenemos que entender Que tenemos que hacer el esfuerzo Para entrar Por la puerta estrecha La ñandenda Yaya poino Peta pepea Na ñanguajemo Ay nunca Na ñanguajemo Ay Imposible Queridos hermanos Entonces Ese es el primer criterio Aquí yo te pongo La puerta estrecha Y aquí está La puerta ancha Viste que es sencillo Jesús Jesús No va con muchos rodeos No va con muchas No sé Este Filosofías O no sé Hablando ya en el aire Para que vos Más o menos Viste tal ¿Sabes qué? Tienes que decir Dos cositas A ñandellana Está una puerta Que es así Y angosta Apea Tuisha ¿Verdad? ¿Eh? Espectacular Es como Jesús nos habla La puerta estrecha La puerta angosta Y la puerta ancha ¿Verdad? Y ahora Te va a dar Entonces La definición De cada una de las puertas Pero aquí ya tenés El criterio Entonces Hay dos posibilidades Esto es No quiero decir Que es un juego ¿Verdad? Porque nosotros sabemos Cuando hacemos Este Hacemos algún juego ¿Verdad? Y sabemos Que alguna vez Se te ponen un desafío Por ejemplo ¿Se acuerdan? Es como dar en el blanco ¿Verdad? El target Que te pone ahí ¿Verdad? Te ve y acertá ¿Verdad? ¿Verdad? Mira que ahí tenés que dar En esa puerta estrecha Ahí En el target Tenés que dar Porque si ¡Pum! Y claro El vale todo famoso ¿Verdad? Es la puerta ancha ¿Verdad? ¡Pum! Allá pija Donde se va nomás El balín ese Todo vale ¿Verdad? Entonces ¡Pum! El target está allá En el centro Pero para vos vale todo La puerta ancha Pero para el Señor Dicen No El ganador Entre comillas Es el que le da En el target En el centro Ahí en el punto clave Y te va a dar Sobre ese criterio Dice Atención Traten de entrar Por la puerta estrecha Porque les aseguro Que muchos querrán entrar Y no lo conseguirán Muchos querrán entrar En el camino Todos decimos Que queremos hacer Vida de cristianos Todos decimos Que queremos hacer Vida comprometida Vida de encuentro Con el Señor Ante lo vetea Ante lo vetea ¿Se acuerdan? El mismo evangelio De Lucas dice Vendrán muchos Y van a comenzar A gritar Señor, Señor, Señor Tú predica en nuestras plazas Señor, Señor Nosotros te escuchamos Sí Muchos 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 son los que querrán entrar Pero no lo conseguirán No lo conseguirán ¿Pero por qué? Porque la puerta es estrecha La puerta es exigente La puerta a nosotros Nos está pidiendo Mucho esfuerzo Mucha lucha No lo conseguirán En cuanto el dueño de casa Se levante y cierre la puerta Ustedes desde afuera Se pondrán a golpear la puerta Diciendo Señor Abrenos ¿Se dan cuenta? Aquí está Entonces Ese reclamo que nosotros Comenzamos a hacer ¿Por qué decimos? Llego allá porque le hace Primera comunión Allá porque le hace bautima Allá porque le hace confirmación Allá porque le hace 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 La confesión ¿Se dan cuenta queridos hermanos? Entonces Quiere decir que vos No hiciste El camino Detrás De esa Puerta Estrecha No hiciste El camino Para conseguir Pero ahora Muchos van a venir Reclamando Señor Abrenos ¿Y qué les va a decir el Señor? El Señor le responderá No sé De dónde son ustedes Entonces Ustedes mismos Comenzarán a decir Hemos comido Y bebido contigo Y tú enseñaste Nuestras plazas Pero él les dirá No sé de dónde son ustedes Apártense de mí Todos los que hacen El mal Se dan cuenta Que entonces queridos hermanos Si nosotros No nos empeñamos Como cristianos A hacer el bien En realidad ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el mal Así de claro Es en el evangelio ¿Verdad? Si yo no estoy Haciendo El bien Entonces de cierta manera Estoy dejando Que el mal Triunfe O estoy dejando Que el mal Se vaya apoderando Quiere decir que el cristiano Tiene que laburar El cristiano Tiene que trabajar El cristiano Tiene que empeñarse El cristiano Tiene que hacer ese camino Hacia la puerta estrecha Bueno queridos hermanos Vamos a pedir esta gracia especial Hoy en esta Eucaristía Porque después sigue ¿Verdad? Pero creo que No hace falta Ni hablar demasiado Sobre esto La puerta ancha ¿Verdad? Es todo lo que viene A continuación Y atención Porque queridos hermanos Nosotros que recibimos Esta gracia Esta propuesta Es para que hagamos El camino de santidad Porque dice atención Porque vendrán muchos 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 del norte Del sur Del este Y son ellos Al final de cuentas Si es que ellos hacen Y se empeñan Por llegar A esa puerta estrecha Ellos se van a adelantar A ustedes Entonces el Señor Nos ofrece hoy Vuelve a poner Ante nuestras narices Ante nuestros ojos Y nos dice Dale fuerza cristiano Despiértate Anímate Toma una decisión En tu vida Y comienza A trabajar Por tu camino Hacia la santidad Que así sea Que así sea Queridos hermanos Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras Intenciones y oraciones A cada intención Respondemos Señor Que seamos generosos Señor Que seamos generosos Por nuestra iglesia Para que sea instrumento Del reino Y se ponga Al servicio Del bien común Oremos Al Señor Señor Que seamos generosos Por el Papa Los obispos Y sacerdotes Para que sean buenos Administradores De la gracia de Dios Y anuncien con fidelidad El evangelio Oremos Al Señor Señor Que seamos generosos Por los padres de familia Para que fomenten La fraternidad Y den ejemplos De su fe Ante los hijos Oremos Al Señor Señor Que seamos generosos Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos Al Señor Señor Que seamos generosos Dios Padre de misericordia Y de bondad Escucha todas Estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Sistiendo la belleza del amor, que se entrega en el dolor a los demás. Tú que has preparado este lugar, que has traído contigo el vino y el pan. Sistiendo la belleza del amor, junto a ti hubo en Jesús, en este altar. Porque humildemente vienes hacia mí, mi Señor, y limpias con tus ojos mi interior. Amor, eres el pan, es tu cuerpo que hoy nos quieres entregar. Es la vida que queremos regalar a los que escuchan tu voz y buscan paz. Y también este vino es la sangre a derramar, para así nuestros pecados perdonar y volverte a mirar con humildad. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre el Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito 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 En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Milagro de amor tan infinito Te doy gracias Por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Por esta comunión Oración final Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos Para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madrecita Que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues al ver mi pequeñez Se detuvieron sus ojos Y el que es santo y poderoso Hoy aguarda por mí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Del alma brota mi canto El Señor me ha amado Más que a los lirios del campo Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Él habita hoy en mí No se se nunca Mi canto Maravillas hizo en mí Más que a los lirios del campo Más que a los lirios del campo Y más quesquíritu Santo Gracias por ver el video 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 Salve María Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos suscríbete a nuestro canal y no te olvides de compartirlo con tus conocidos Gracias por ver el video